Aquí elaborando los batidos de la molienda. En el trapiche. Aquí todos, uno se dedica a cada cosa. Están los muchachones también que están en el trapiche. Ambos son hijos de Chunguito. Chunguito el primo. Y aquí está también el que jala la caña. El caballo, pero allá el que lo maneja hasta ahorita en la molienda. Y el cañero también es hijo. La pereja está allá en el cañal. Les digo. Pero aquí no han inventado ustedes aquel licho. Ah no, si la inundación tienen, ¿verdad? Allá sale el chorro caldo, ¿verdad? Ah, pues ese es aquel también. Y el drone de allá no tienen, ¿sí? Allá. No tienen drone para recoger el caldo. Solo llenar la jugueta y paran. No podemos, pero las dos tienen. Perfecto. Pero está. Pero que es 38 o 22? 37. Ah, la puta no. Das y les hueso. Yo tuve un chiquitillo ya de flores Pero ya terminaron ahí Usted es el hornero Usted es el hornero entonces Que se engan ¿No? No, no, no No, no No, no No, no 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 ah y 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 con dulce pero calidad esta molienda está aquí en llano grande propietario de don jesús ramos con toda su plebe todos aquí son hijos este muchacho que está aquí es hijo está ayudando a desmoldar está haciendo los batidos al hijo también y allá los que están en la molienda en el trapiche y todos uno se dedica a cada cosa están los muchachones también que están en el trapiche ambos son hijos de chunguito chunguito el primo y y aquí está también el que jala la caña el caballo pero allá que lo maneja hasta ahorita en la molienda y el cañero también es hijo pero está allá en el cañal y 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